¿Os acordáis cuando el pasado mes de julio Aragón se equiparaba con Estados Unidos y Brasil en las cifras y decíamos qué mal estamos? Cuando estas noticias eran noticias, no existían los indicadores para tener un referente objetivo en el cual basarnos, la realidad es que teníamos una incidencia de 14 días de 237, bastante inferior a la que tenemos ahora. ¿Dónde podemos consultar todas las fuentes y todos los datos que sirven para poder valorar cómo está la incidencia? En Aragón hay tres herramientas principales. A mi juicio, DataCovid es la herramienta principal porque es la única que actualiza las series. Hay distintos tuiteros que están haciendo un seguimiento totalmente voluntario. En Aragón yo destacaría a las gemelas Twin, Carmen y Sonia. A mi juicio, el acceso a datos es un elemento fundamental en una democracia. Cuanto más abiertos, cuanto más distribuidos estén los datos, pues más sana y sobre todo en un tiempo tan duro como el que hemos vivido. Es, vamos, para mí importantísimo y fundamental el que esos datos sean públicos y se estén a la mayor disposición posible.